Muy buenas a todos, yo soy Silver, estamos en una nueva review de Saint Seiya, en esta ocasión estamos en una review sobre la saga de Hades, una de las que probablemente sea de las sagas más prometedoras en la historia de Saint Seiya, ya sea por la oscuridad o lo mítico del rey del inframundo, que hasta este punto no sabíamos mucho de él, aparte de suponer que debía existir en esta franquicia. En este video les voy a explicar cuáles creo yo que fueron los puntos más altos y los más bajos que de verdad creo que tiene más puntos bajos que puntos altos, pero bueno, sin más preámbulos te invito a ver la siguiente review. Después de que terminara Saint Seiya clásico, por así decirlo, con el último arco de Poseidon, pasaron más o menos como 10 años hasta que apareció la saga de Hades, y obviamente todos los fans estaban esperando a que pasara algo más y debía pasar algo más. Honestamente disfruté mucho esta saga, sin embargo, no porque a uno le guste mucho algo, significa que uno tiene que ser ciego y no ver que si hay puntos bajos y algunos errores bastante grandes, sobre todo si se compara con el enorme, pero el enorme potencial que tenía este arco. En fin, el punto más alto de toda esta saga fue el capítulo del santuario. Honestamente creo que todo o casi todo lo que se hizo acá fue muy bueno, para mí al menos fue mucho mejor que gran parte del arco de Poseidon. Entre los puntos más altos de este primer capítulo está la aparición de Shion de Aries, un personaje del que ya habíamos escuchado, pero que nunca lo vimos en acción. Además de esto, la sorpresa y la verdad por fin sobre quién era realmente Doko de Libra. Aquí aparece Doko todo fachero con su sticker de tigre en la espalda, y uff, el hype se fue a las nubes viejo. Si bien la pelea no fue de las peleas más épicas en cuanto a coreografía de todo Saint Seiya, la verdad es que el hype ya estaba a tope con lo que representaban estos dos personajes. Aparte de eso, después la pelea de Shaka contra Saga, Kamu, Si, Shura, fue uno de los puntos o tal vez el punto más alto de este primer capítulo. Digo primer capítulo porque la saga de Hades se divide en tres capítulos. El primer capítulo narra todo lo que ocurre en el santuario, el segundo es el capítulo del infierno y el tercero es el capítulo de los campos ilíceos. Pero bueno, retomando lo que decía, el hecho de poder ver a un personaje tan poderoso como Shaka por primera vez a tope contra los tres caballeros dorados, o de los ex caballeros dorados más famosos y poderosos de esa época, el hecho de verlos peleando ya de por sí era épico. En cuanto a la pelea, a pesar de no ser tan larga, fue una de las mejores peleas de todo Saint Seiya, tal vez una de las peleas con mejor coreografía. Recordemos que si bien en Saint Seiya las peleas tienen mucha emoción, pasión y un sinfín de cosas, en general son más bien estáticas. Y esto es más que nada porque viene de la vieja escuela, literalmente. Además pudimos ver una técnica que pasaría a la historia en la franquicia. La exclamación de Atena es y será recordada como una de las técnicas más importantes de la franquicia. Para ponernos en contexto, Atena repudiaba cualquier acto que significara sacar ventaja por parte de sus caballeros, y es por eso que los caballeros de oro no utilizaban armas. Como ya sabrán, el único autorizado para usarlas era el caballero de libra. Teniendo ese contexto, hacer esta técnica era aún peor, ya que era una técnica que necesitaba de tres caballeros para su ejecución. Es decir, era un ataque combinado de tres caballeros contra un solo caballero en este caso, que era Shaka. Hasta este punto Saga y los demás estaban dispuestos a matar a Shaka, pero a pesar de esa determinación, les tembló el pulso cuando pensaron en utilizar esa técnica. Ellos mencionan que hacer esto significaba perder todo su orgullo incluso después de la muerte. Ahora, esto nos hacía ver que había algo más en las acciones de estos tipos. No se movían motivados por la ambición o la maldad, sino por algo más. Y esta clase de misterio le daba algo nuevo a la franquicia. Ya que por ejemplo, es cierto que en la saga de las doce casas no conocíamos el rostro del patriarca. Sin embargo, antes de llegar al santuario, Saori y los demás ya habían llegado a la conclusión de que el caballero de Géminis podía estar involucrado. Así que ahí ya se había perdido algo de la sorpresa que iba a generar el hecho de ver a Saga utilizar la armadura de Géminis frente a Seiya. En fin, al final, este arco nos muestra en los últimos dos o tres episodios el primer gran fracaso de Seiya y los demás. Por primera vez no pudieron salvar a Atena, que ojo, voy a hacer un video sobre esto, pero se supone que Atena viene a salvar el mundo, pero en la práctica la viven salvando a ella, what the fuck. En fin, volviendo al tema, por primera vez Seiya no pudo salir de la friendzone. O sea, digo, por primera vez no pudo proteger a Atena y de hecho, ni siquiera lograron llegar a tiempo para verla morir. Ahora, es cierto que Sein Seiya también trata sobre la esperanza y otras cosas más, pero en general la historia no es muy feliz que digamos. De hecho, el único día libre que tuvo el pobre de Seiya terminó con él bajo tierra, literalmente. Pero aquí la muerte de Saori convertía todo esto en algo más oscuro de lo que ya era. Además nos mostraban a Saga, Shura y Camus destrozando sus almas mientras luchaban con la idea de matar a Atena, lo que al final casi quiebra completamente su determinación. Al final de este capítulo del santuario vemos por primera vez el castillo de Hades, y por primera vez a uno de los jueces del inframundo en acción. Una clase de oponente completamente nuevo, y honestamente la presentación de este tipo fue impecable. Es cierto que el castillo de Hades reducía en un 90% el poder de un caballero, es decir, solamente podías utilizar el 10% de tu poder. Pero aún así Radamantis demostró ser muy poderoso, los aplastó sin piedad y sin ninguna contemplación, dándonos a entender que al final este capítulo nos narra la impotencia y la desesperación de morir sin poder hacer nada. Sin duda alguna el protagonismo que tuvo Radamantis en este arco no lo tuvo nadie más en el ejército de Hades, ni siquiera los dioses gemelos. De hecho voy a hablar de eso más adelante en la review. Aquí con la derrota de los caballeros de oro es cuando se abre el camino hacia el octavo sentido, un nuevo camino con el que inicia el capítulo del infierno. Y aquí es donde lamentablemente empieza a decaer esta saga. Para resumir los puntos bajos de esta saga tengo que hablar de el ejército de Hades, Sean como Hades, los dioses gemelos y Hades. Llegamos al infierno con todo el hype, que ojo, suena muy raro ya que dudo que alguien llegue emocionado al infierno, pero bueno, ya me entienden. Las peleas en el inframundo no están nada mala, hay que reconocerlo, pero no están ni cerca del verdadero potencial que tenían. Solamente se destacan los enfrentamientos entre Canon y Radamantis, que ojo, estos dos personajes son los que se roban el show en este arco. Aparte de eso, el enfrentamiento entre Iki y Ayakos, pero lo demás es muy pero muy flojito. Y hablando de flojito, este paquete es el juez más flojo de los tres, fue el más pobre, de verdad. Es cierto que en toda la saga de Hades se le da mucho protagonismo a Radamantis, como dije antes, este tipo tiene más protagonismo que los dioses gemelos, y ojo, tiene más protagonismo que el mismo Hades, que se supone que era el villano final, y de hecho, era casi un spoiler, que el villano final sería este maniquí. Pero en general, lo que se vio de Radamantis en desarrollo y acción, fue muy superior a todo el ejército de Hades. Ahora, hay que reconocer que aquí casi nadie tiene construcción como personaje, o si no, es muy simple. Pero en desarrollo, Radamantis les pasa a todos por encima. Pero de Ayakos, solo nos mostraron un par de técnicas, porque era muy fuerte y se suponía que tenía que serlo, pero era una pelea casi tres versus uno. Y obvio, yo también soy súper valiente, si peleo contra alguien mientras tengo a dos amigos míos esperando por si me pasa algo. Así de pro. Pero bueno, volviendo al tema, aún así, Iki se lo rajó en un capítulo y medio más o menos, aunque claro, hay que reconocer que Iki es el crack de este anime. En cuanto a Minos, él al menos demostró algo de su estatus como juez del infierno. El tipo demostró que era muy poderoso, porque ojo, el tipo sobrevivió a esa Genkidama que armaron los 12 caballeros dorados, casi sin rasguños. Y después tenía el poder suficiente para rajarse los 4 caballeros de bronce mientras se tomaba un tecito. De verdad que aquí, los 4 de bronce no tenían ninguna oportunidad, pero la forma en la que se bajaron a Minos fue aún más discutible que la de Ayakos. Básicamente esto fue un golpe de suerte con olor a guionazo. Porque miren, ¿cómo me explican que el alma de Minos, que lleva reencarnando durante siglos como juez en cada guerra santa, ¿cómo es que es tan paquete? Para no saber que si entraba al camino de los dioses sin una protección divina, se lo iban a comer con mostaza. WTF. Incluso si él no era capaz de mantener su recuerdo de vidas pasada y todo ese mambo, me van a decir que este tipo que tenía un rango altísimo en el ejército de Hades, no tenía idea de esto. Te creo si fuera un espectro random, como ese tipo de cómo se mata al gusano. Pero un juez, mmm, pero un juez, no sé, ¿eh? Al final solamente lo limpiaron porque el arco se estaba terminando y había que avanzar al siguiente. Y de hecho ese enfoque es una de las peores cosas del arco del infierno. Y es que al final los espectros o el ejército entero de Hades terminó estorbando en la trama. A veces iban avanzando y se topaban con un espectro y era como que, oh, WTF, estos paquetes todavía no se mueren. Y la verdad es que el ejército de Hades tenía un potencial enorme. Ahora, si estorbaban y los querían limpiar, bueno, límpialos más rápido entonces y así le das más desarrollo y más protagonismo a Hypnos y a Thanatos. Que ojo, junto con Hades fueron los tres puntos más bajos de toda la saga de Hades. Pero bueno, después voy a hablar de eso. Ahora, creo que la escena en la que Radamantis se cepilló literalmente a Ayoria, Milo y Mu quedó muy bien. Aunque sí, es una humillación, pero había que demostrar desesperación en esa parte. Y esto era muy necesario porque, miren, si Ayoria solamente se repasaba a Radamantis de una, entonces, ok, ¿realmente sería tan difícil salvar a Athena? Es la pregunta que cualquiera se hubiese hecho. Así que, como dije y repito, esto sí era muy necesario. ¿Por qué? Pues porque había que demostrar el poder del juez del infierno. Había que humillar a los caballeros de oro, pero a su vez había que dejar entre líneas que no tenían disponible todo su poder, así que solamente quedaba esperar a ver que estuvieran en igualdad de condiciones. Pero lamentablemente eso nunca ocurrió. Si los humillaron así, tenía que haber alguna revancha después de igual a igual en el infierno. Ayoria es desperdiciadísimo en toda la saga de Hades. Aunque claro, eso pasa con todos los caballeros dorados. El único que hace algo es canon. Se lució a ese tipo, se lució. No tienen idea de la cantidad de fanboys que nacieron de canon en esa saga, de verdad. Ahora, tanto Ayoria como los demás caballeros dorados, lo más heroico que hicieron fue reventarse contra el Muro de los Lamentos, que honestamente nunca me terminó de cerrar bien eso. Entiendo que había que destruir esa cosa, pero de verdad era necesario revivirlos, traerlos de la muerte, con la importancia de ver nuevamente a Ayoros en persona, solamente para hacer que se revienten contra el Muro en un segundo. No sé, pero pienso que se pudo hacer algo mucho mejor con esto. A lo de Sean como Hades no se le dio nada. Apenas le dieron un flashback como trasfondo, pero no se vio nada de desarrollo. Si te afecta como mucho es por el cariño que le tienes al personaje, pero a nivel de desarrollo no se le vio nada. Al final fue casi un fanservice nomás. Ahora, lo de los dioses gemelos fue malísimo, pero malísimo, malísimo. Sé que mucha gente no vio de los canvas, porque es un spin-off, porque no lo hizo Kurumada y no sé qué más, pero argumentalmente hablando de los canvas y los dioses gemelos, le dan como tres o cuatro vueltas a estos paquetes, de verdad. Estos tipos son súper estáticos y además no se les da un aura de dios. Obviamente se veían muy OP, pero no se ven como lo que son. Al final la pelea duró hasta que aparecieron las armaduras divinas, pero después de eso se los rajaron casi de un golpe a los dos. Y entiendo que las armaduras divinas eran muy, pero muy poderosas, pero al menos que den pelea, que dure la pelea. Es decir, se los rajaron como si fueran un espectro cualquiera. Y aunque estos tipos no estaban al nivel de Hades, no dejaban de ser dioses. De verdad creo que pudieron hacer mucho más. Al final llegamos al enfrentamiento final con Hades, con dos episodios más o menos, lo que ya nos indicaba que no íbamos a ver mucho de este tipo. Pero bueno, aquí nos muestran a Hades con su pelo de fachero, con sus ojos de muñeca y con su cara de maniquí. Y es eso, un puto maniquí. Uno de los villanos más estáticos en la historia de Saint Seiya y de cualquier shonen que haya visto, de verdad. Probablemente solo comparable con Kaguya de Naruto Shippuden. Porque a ver, poniéndonos en contexto. El diseño era espectacular, la armadura era espectacular, la espada era espectacular, pero el abanico de habilidades que nos mostró era muy, pero muy limitado. Limitadísimo. La verdad que cada vez que veía a este maniquí, jamás sentí que los protas estuvieran frente a un dios. En este aspecto, Poseidón lo hizo muchísimo mejor y al menos te transmitía cierto aire de divinidad. Y para qué hablar de la secuela de la saga de Hades. Que sea canon o no, la verdad es que aquí Apolo fue una joyita. No voy a mentir, el tipo no hizo mucho porque, bueno, le dieron como tres minutos más o menos. Pero la animación, la voz, el aura, todo, 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 todo fue un ejemplo de cómo personificar a un dios en esta franquicia. La presencia que lograron transmitir con este personaje te hacía pensar que el tipo no necesitaba hacer nada para demostrarte que era un dios y por qué era un dios. En fin, la saga de Hades tenía un potencial gigantesco que tanto por problemas de presupuesto como de narrativa no se supo aprovechar. Si te gustó este video, dale like y puedes suscribirte dando clic a la derecha de tu pantalla. Recuerda que está el Twitter del canal donde actualizo sobre todas las cosas que estoy viendo y también las reviews que podrían llegar al canal. Y bueno, si te gusta este contenido, entonces te va a gustar el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.